Buuuu what's up chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta con Mondongo Rantolas Enix y Simba En un escondite En el parque de atracciones de Five Nights at Freddy's Ah por cierto, ya ha salido la pelicula, te ha gustado Eh, luego Yo no me la he visto No me digan, no me digan que espoiler Eso, yo tampoco quiero poner que yo no lo he visto ¡Muele Freddy! No le da igual, le da igual Eh, como que muele Freddy, cállate Se me ha inventado, se me ha inventado, se me ha animatómico Venga va, esto es un escondite así que a ver quién le da Ah, mi imperchador A ver, a ver, dale, dale Ah, pues si, pues si voy a tener buena suerte pues voy a ver a mi ¡Verde, vamos! Aquí le toca ¡Mondongo! ¡Verde va! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Vala le doy yo! ¡Y RAAA! ¡Vamos, fringada! ¡Vaya por vos ahí los ratas! ¡Me apete de pilar! ¡No es malo! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Que te mato, eh! ¡Eh! ¡Que te me mata! No vale, pero dejate de pegarme Vámonos, es que un niño rápido ¿Dónde va Timba? No me mire, no me mire Bueno, vale, vale Déjate de tontería Raptor Ven conmigo, ven conmigo Te voy a enseñar Una sala secreta Si, si, si Que no, vete Mira, ves, ves este de aquí ¡Y diez! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Boja! ¡Boja Raptor! ¿Dónde están las ratas? No puedo ver por las A ver, ¿por las cámaras qué? ¿Cómo que cámaras? ¿Dónde está el ratón? Ponte delante de Freddy Ponte delante de Freddy Un poquito más a la izquierda No, al... Delante de las zonas que no sé cómo se llama la zonas Se llama Bonnie No puede que Oklahoma Confía No ves nada ahi Un agujero, pero ¿por qué? No ve nada No se puede ver Hay una sombra ¡ Supongo! Ha Braisco El otro lado. ¡Víctor! Víctor es un tramposo Me está mirando por esta camara ith ¡Cuidado! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ey! ¡La Timba también se está pillado! ¡Pero cómo están ahí! ¡No les podemos pegar desde aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ici! ¡Ahí sí! ¡ ¡Lo pegó! ¡Lo reviestó! ¡Han dejado Rendezon! ¡Han dejado Rendezon! ¡ 내일! ¡Han dejado Rendezon! ¡Por aquí! ¡Han dejado Rendezon por aquí! ¿Dónde lleva la Rendezon que todos han dejado? Víctor ¿Ves qué le has pegado? ¡Pero ¿Dónde lleva la Rendezon Timba? No se, me han arrastado Aquí no están Aquí no están, no se han hecho La resta de la trampa La resta de la trampa Raptor, no, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Raptor, vete ahí ¿Está Mondongo? ¿Dónde es Mondongo? ¡He visto Raptor! ¡He visto Raptor! ¡Dale! El Raptor ha muerto Acaba de ser aniquilado ¿Dónde está? A ver, yo no estoy El único que sí que parece que es ¿Y dónde está Víctor? Vale, vale, vale Yo no estoy Estoy muy cerca de donde Habéis matado a Mondongo ¿Dónde está? ¡Está en la tienda! ¡Está en la tienda! ¡Está en la tienda nomás! ¡Está en la tienda nomás! ¡Mándongo la vista a entrar! ¿Qué? ¿Aquí hay una sala secreta? ¡Eh! ¡Eh, la he visto salir! ¡No! ¡Neatúr! ¡No lo he salido! ¡No lo he salido! ¡Detrás del escenario! ¿Dentrás? ¿Quién está? ¡Ahí se está! ¡No! 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 ¡No había escapado de Simba! ¡No había escapado de Simba! ¡No había escapado de Simba! ¡Mueras ratón! ¡Mueras veces! ¡Se lo mereces! ¡No quiero morir dos veces! a ver a quien pella que pella pues ahora pillo que no que no dejad las lanas primero pesados ponete en las lanas vale ahora siiii verde verde toma pringado toma pringado toma pelado escondete no nos tomamos nosotros pero donde esta la siena ceni donde vas tenemos que encontrar un sitio al carrusel pero no lo digas al carrusel deportivo vamos a la plaza a la fuente que pedazo de fuente como mola chaval alguien se puede quedar en esa fuente vendiendo fuentes yo me quedo pero no digas ticket es verdad bueno quiero echar una moneda de fuente no me engañais que es un carrusel que es mira mira hay una entrada secreta que dices otro no se ve nada pero ahora como salimos no se ve nada que me cae que voy que voy que me cae que me he vuelto a caer que escenario que dices hay un animatronico aqui hay tres hay tres animadores que no estamos si si hay tres aquí no estáis aquí hay que es que es un carrusel que me entere yo un carrusel a ver mira podemos salir un carro con cel mirate a el tío vivo no puede mirar las cámaras no mejor no la miro vale que donde está todo está la fuente y mucho y esto tiempo y cuando empieza la película vale vale estáis y la tiene no vale pues he hecho acudir a la puerta y aquí hay una señorita señorita por favor necesito unos tickets para ver la película de tu prima la coja ahora y que viene esta vista entramos pero dónde está a ver si te damos una pista que tendríamos que ver en el escenario ¡Papo está aquí! ¡Estoy, estoy! ¿Qué haces ahí abajo? ¡No lo estoy viendo! ¡Corre, vámonos! ¡Corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, oh! ¡He visto algo! ¡Ha ido! ¡Ha visto algo! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Que nos matan! ¡No! ¡Que nos matan! ¿Quién es ese? ¡Está mordo! ¡Que me has reventado! ¡Ya no estoy vivo! ¿Entonces quién queda? ¡Yo! ¡Quedo yo! ¡Quedo yo! Dima, ten un poco de piedad, ¿vale? Vale, tengo piedad. Solo te digo. Ya no estoy donde... ¿Dónde qué? ¿Dónde estabas tú? ¡Me ha visto cerca! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! No sé de esta, pero lo he visto cerca. No sé, es una bailarina de estas. No, no, no. Estoy eligiendo el color de pantalones que me voy a comprar en mi próximo... ¡Aaah! ¡Está en la tienda de ropa! ¡Está en la tienda de ropa! ¡Está en la tienda de ropa! ¡Que rata! ¡Se ha escapado! ¡Está en la tienda de ropa! 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 ¡Muerda! ¡Vale! No había tocado a TV Bueno, vale, vale Pues venga, cuenta raptor, hasta 187 Venga, vale, vale, vale Le voy a enseñar el camino Vale, y me he quedado sin escondites en picos Así que hay que improvisar Hola, Chimba Chimba, esto es de tu color Esto es de tu color Mira, 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 mira Ponte ahí, no te muevas Vale, que buena, Chimba No se saben, no se ve nada No se ve, no se ve Vale, y nosotros nos escondemos Por aquí Bueno, esto no lo puedo saltar Ahí, bueno Bueno, vale, sí, sí, quédate ahí Ponte tú en la otra Yo ya sé dónde me voy a esconder Pero Chimba, que ahí se te ve un huevo Ponte como antes Que viene No, no, como antes te habías puesto No, no, no No, no, no No, no, no Me tengo que ir contigo No, no, no No, no, no No ha durado nada por hacerte caso Para, para, para Eh, ya había otro No, no voy a decir No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Asco! ¡No! ¡Va por Víctor! ¡Va por Víctor! ¡Va por Víctor, chavales! ¿Dónde está? Ya no está ¿Dónde está? Estaba ahí arriba el Víctor. Estoy aquí arriba. Creo que se va por aquí. Estoy aquí arriba. Voy subiendo las escaleras. No hay nadie aquí arriba. Confirmo. Que sí. ¡Baja! Sí que está. Le estoy viendo. ¿Has puesto el distinto lugar en la ruta? Porque no sé dónde está. Está en el barco mirada. A ver, yo os digo. Yo os estoy viendo todo. Eh, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está. No, no, no. Me ha pillado. Creo que estoy en la cocina. Creo que estoy en la cocina. Es que hay una cocina. Sí, ratones en la cocina. Creo que desde aquí no se ve nada. ¿Dónde? No se ve nada. A ver, Timba, ¿tú dónde estás? Arriba. Ah, vale. ¿Dónde estás tú? Ya te veo. ¿Dónde estás tú? Yo estoy abajo. Estoy muy cerca tuya, en realidad. ¿Dónde hay un sol? ¿Ves el sol a tu derecha? ¿Dónde está el sol? Ahí, ahí, a tu derecha. ¿Aquí? ¿En el barco pirata? Sí, ahí, ahí. ¿Con mondongo? ¿Dónde va a estar? Tiene el barco pirata y aquí no hay nadie. ¡No hay nadie! ¡Eh! ¡Una de otro barco corriendo! ¡Yo también! ¡Yo he visto! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Está ahí, no! ¡Yo no estoy ahí! ¡Yo no estoy Freddy! ¡Es Freddy! ¡Montongo! ¡Es Freddy, vale! Vale, ¿cuál es el Freddy correcto? ¿Cuál es el Freddy correcto? Yo creo que ese es el Freddy correcto. ¡Yo creo que es Freddy correcto! ¡Qué asco! Lo correcto es matar a ti. ¿Cómo me habéis visto? ¡Qué asco! ¡Es que es el Timba que está haciendo trampas allá arriba! ¡Qué rata! ¡No! ¡Que he estado de vigía! ¡Pues me toca pillar a mí! ¡Pues sí! ¡Os vais a enterar! ¡Pues sí! ¿Y sabéis qué? ¡Voy a ser Freddy! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Vamos! ¡Eso es trampa! ¡5 segundos para esconderos! ¡5! ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡Uy! ¡Tengo el escondite! ¡No vale! ¡Allá voy! ¿Dónde estáis? ¡Chavales! ¿Dónde os habéis pedado? ¡Ey! ¡Ey! ¿Estáis aquí dentro? Espera, espera, si aún no he pillado. Si no he pillado la espada. ¿Cómo voy a matar? ¡No he pillado la espada! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye de ahí! ¿Qué te han visto? A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Soy Freddy! ¡Aquí, aquí había algo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Este animatrónico ya estaba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un animatrónico! ¡El conejo azul destrozado! ¡Que no estaba! ¡Y me los conozco todos! ¿No se va a escapar? ¡No sé! ¿De qué estás hablando? ¿Se va a escapar o no este animatrónico? ¡Se lo quedó de llamar conejo azul, ¿sabes? ¡Ah! 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 ¡Que se me ha visto! ¡Que me ha visto! ¡Bongoli! ¡A por él! ¡Es un bongoli! ¡Elo tiene brazo! ¡Toma y a pringao! ¡Toma y a pringao! ¡Toma y a pringao! ¡Y el gongotronix! ¡De hecho! ¡Bueno, a ver! ¡Os habéis convertido a todos! ¿Quién es Isi? ¡El mimo este! ¡Tu madre! ¡Jajajaja! ¡Ay! 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 ¡No me da cuenta, perdona! ¡A ver! ¡Falta Zenith! ¡Pero ¿Dónde está Zenith? ¡Dónde está, Ren? ¡Aquí lo he visto por aquí! ¿Por ahí? ¡Sí, no por ahí! ¡Pero nos está abierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Osté, te llevo viendo desde el principio! ¿En serio? ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡Yo sí sé dónde está! ¡Mira, sigue! ¡Mirad, ahí hay un animatrónico! ¡Ja, ja! No creo que ese no es el Yo creo que ese no es el Corre, 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 corre Está aquí una rata ¡No me he descandido! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está aquí, está aquí Es verdad, acabo de saltar ¡Está ahí! Espera que no puedo pasar Que no puedo pasar, persiguelo tú Persíguelo tú, persiguelo tú ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, papu! ¡No! ¡No, el vio de metrónico! ¡Pero píame, matalo! ¿Por qué ese enano? ¡Habéis pillao! Me ha dado hasta pena matarle, chaval Me ha dado hasta pena, Zenith ¿Dónde está el Inba? No, no, ahí no está, ahí no está Tiene que estar más lejos Está aquí, está aquí Al principio Aquí han salido Está aquí ¿Dónde está, rata? Está debajo de la mesa ¿Dónde está? No me vas a pillar Te voy a dar una pista, ¿vale? Soy un dispensatrónico ¿Necesito un dispensatrónico? Espérate Un dispensatrónico se puede mover Con surtido A ver, vamos a ver Te di una rufla y no me hacen nada Venga, va, eh Me voy a comprar unos doritos A ver Unos doritos ¡No, no, no! ¡Que los doritos pican mucho! ¡Que pican mucho los doritos! ¡Que pican mucho los doritos! ¡Ay, si eres un! ¡Eres una máquina de dispensatrónico! ¡Cuidado, papu! ¡No te escapo de Freddy! Una dispensatrónico ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos Con mis libros de Invicto, detective Y también acompañándose En nuestras aventuras Más ridículas Y épicas De Big Nix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta El nuevo libro de colorear De Invicto y Mayo Inspirado en las aventuras De Invicto y Mayo En busca de la esmeralda perdida